Bueno, buenas tardes a todos. Como siempre, colaborando acá con Akin Pech, con Gabriela, con Diana. La verdad que es un gran equipo y es un placer poder compartir con ustedes esta clase del día de hoy. Y vamos a hablar un poquito del sistema MIOSA para adultos. Es un sistema que realmente da una gran satisfacción en todo lo que es los trastornos respiratorios en adultos. Y bueno, vamos a dar comienzo a esta clase. Dentro del sistema MIOS Functional Research tenemos en cuenta que tenemos el sistema MIO-BRACE, el sistema MIOSA, el sistema MIOTALEA de entrenamiento y también tenemos el sistema TMJ-PLANS, que nosotros vamos a tratar todos estos trastornos respiratorios, muchas veces con alguna de estas partes de estos sistemas que les nombré, que están en la parte inferior. Y dependiendo del grado de la patología del paciente o del grado de compromiso del trastorno respiratorio, ya sea funcional, ya sea un grado más complicado de esta patología, vamos a elegir un plan de tratamiento, porque el sistema ofrece una gran gama de aparatos en niños y en adultos. Y hablando de la diña MIOSA, siempre tener en cuenta que nosotros vamos a tener que fortalecer todos esos músculos que se encuentran debilitados en los trastornos respiratorios del sueño. Para mejorar esa fuerza muscular vamos a utilizar el sistema MIOTALEA, con por ejemplo este aparato que es muy fuerte y es el primer aparato a nivel mundial precursor para mejorar la fuerza de los músculos, tanto de los labios, tanto de la lengua, como la mandíbula y la garganta, haciendo una serie de ejercicios, fortaleciendo esa respiración y esa musculatura fundamental. Porque si yo no tengo una musculatura fortalecida, no voy a poder disminuir con todos estos trastornos respiratorios. Bueno, acá ven un poquito la secuencia de todo lo que son las aparatologías, tanto en niños como adultos, con distintas etiquetas también, que muchas veces tienen sus cajas contenedoras. Bueno, nosotros vamos a tener algo que es muy importante como metas de tratamiento, que es restablecer la respiración nasal. Vamos a tener que tratar de sellar esos labios que estén juntos, así se puede restablecer esa respiración nasal, que sea consciente, colocando una correcta posición de la posición de la lengua, elevada en el paladar, no así la punta de la lengua, sino haciendo una succión de la lengua contra el paladar, se succiona y así va fomentando esa posición correcta de la lengua. Si estas metas las vamos incrementando durante el tratamiento, vamos a tener un desarrollo facial óptimo, unos pacientes en normoclusión, como consecuencia vamos a tener unos dientes alineados, no retenedores fijos y la retención va a ser a distancia la retención que vamos a lograr muscular con toda esta serie de aparatos y elementos accesorios del sistema miotalea para fortalecer toda esta musculatura. Para mí esto es algo muy importante si yo quiero hablar de trastornos respiratorios o cómo trabajo la función en los pacientes con trastornos respiratorios, recordar que siempre está de la mano lo que es la respiración o algunos síntomas o signos como son el bruxismo, como son por ejemplo esa incompetencia, esa rotación de la mandíbula, esas bocas secas o negras como se decía antiguamente de los respiradores orales que vamos a tener que revertir. Y siempre un gran componente de la articulación temporomandibular que está íntimamente ligado en todos estos trastornos, no solo porque hace una sibilancia el velo del paladar, sino que también los pacientes muchas veces roncan y bruxan para poder respirar. Siempre y cuando la apnea no sea central, que el cerebro no manda la orden para hacer ese acto reflejo de la respiración. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta de fortalecer esos músculos a través de ejercicios miofuncionales activos para poder trabajar en conjunto lo que es el sistema miosa con el sistema mio-talea. Recordar que para también evitar alguna de esas series de episodios que nosotros tenemos en estos pacientes hay varias consignas, por ejemplo, levante de mordida, avance mandibular y fortalecimiento de los músculos con el sistema mio-talea. Dentro de lo que es todos los aparatos o del sistema, lo primero que se debe hacer es un buen diagnóstico, una buena anamnesis, una evaluación mio-funcional correctamente, un examen miosa como corresponde, considerar que los signos y síntomas de los niños son totalmente diferentes en los adultos, que esto va de la mano y con un compromiso médico, no solo el odontólogo. El odontólogo sí lo puede detectar, pero lo tiene que trabajar en mano de un equipo interdisciplinario, viendo qué es lo que pretende el médico de cabecera de cada paciente para ayudar a estos pacientes a disminuir todos estos signos o síntomas que nosotros tenemos asociados en los trastornos respiratorios. Recordar que tenemos un estudio que vamos a hacer pretratamiento, el VHT, que es la cantidad de segundos que puede contener una respiración nuestro paciente a nivel de cronómetro, cuántos segundos puede el paciente contener esa respiración. Vamos a hacer el NVT también, que es una prueba para los adultos, que es la frecuencia respiratoria. Cuánto tiempo tarda nuestro paciente en hacer 10 respiraciones, respiraciones que constan de una inhalación y una exhalación, y esa prueba puede variar, puede variar lo normal, sería entre 50, 60 segundos, y si ese paciente, esas 10 respiraciones que está haciendo, las está haciendo entre 20 y 30 segundos, estoy realmente en un compromiso bastante severo de trastornos respiratorios. Es una prueba sencilla. Otra prueba que a mí me gusta mucho también hacer en adultos, aunque se usa mucho más también en niños, es el NV3, que es una prueba que yo le doy al paciente un vaso de agua y que contenga el agua, y cuántos minutos el paciente puede contener ese agua con la boca cerrada. Si estoy en presencia de un trastorno respiratorio, generalmente el paciente al minuto, minuto y medio, dos minutos, el paciente va a deglutir ese agua, va a abrir la boca y va a respirar por la boca. Eso mismo lo transmitimos en los niños, y que también es una prueba muy práctica para observar si el paciente respira o no por su nariz y no por la boca. Bueno, recordar que siempre la empresa tiene múltiples trabajos de investigación, nada por sí está dado por sí solo, cada cosa o cada aparato que tiene este sistema MRC está altamente calificado y siempre con un respaldo de investigaciones. Día a día se hacen investigaciones y otros investigadores también han investigado y han sustentado o avalado estos sistemas para los trastornos respiratorios. Entonces acá vamos a ver una alta gama de aparatos en la parte superior que eran de niños y en la parte inferior que son de adultos. Ustedes van a ver por ahí con una misma caja, son los mismos aparatos y van a ver la serie también de la articulación temporomandibular. Bueno, vamos a introducir un poquito al sistema. Recordar que todos estos aparatos, tenemos el TMJ-MBB S2, ¿por qué empiezo por el S2 y no por el S1? Porque este aparato tiene un avance mandibular y una altura de 5 milímetros. Esa altura es muy importante ser respetada, ¿por qué? Para que en el día el paciente vaya entrenando esa lengua en una porción superior y vaya fortaleciendo esa musculatura. Ese levante de mordida en el sector posterior va a permitir a la noche que cuando se caiga esa mandíbula por relajación, la lengua cuando se caiga, yo tenga una mejor abertura posterior. Pero, ¿qué pasa? Esa lengua que ya tiene ese componente, vamos a tener que entrenarlo con el sistema miotalea de día y de noche, haciendo ejercicios, posiblemente va más allá de los 4 o 6 meses, porque bueno, yo hablo bajo mi experiencia, que realmente para fortalecer un músculo me lleva más de 8 a 12 meses de entrenamiento. Pero esto va de la mano, si el paciente se siente muy confortable y va mejorando, el paciente lo sigue haciendo y no tenemos una interrupción de tratamiento. Durante el día también, para mantener esa vía aérea y ejercitar al paciente con una mayor altura, se le realizarán unas pistas para mantener esa altura posterior de día y de noche, más el uso del S2, que tiene como característica 5 milímetros de altura posterior, con un avance mandibular y 4 agujeros que realmente nos permite restablecer esa función de una respiración oral a una mixta a una nasal. Tenemos que comprender también acá en esta etapa que hay algunos otros signos y síntomas que tenemos asociados en los pacientes adultos, que no solamente son los anatómicos o los tratamientos estructurales de nacimiento, las clases, por ejemplo, bi-retrusiones que estrechan la luz del tubo o rotaciones posteriores o tercios inferiores muy aumentados con rotación, apertura, mordidas abiertas, trastornos en la articulación, sino también puede haber asociado tanto amígdalas, adenoides, alergia, trastornos asmáticos, como algunas otras complicaciones a nivel cardíaco, diabetes, sobrepeso, fundamentalmente en los pacientes adultos. O sea que hay otra visión en los adultos que no la tenemos en niños, que en los niños nos abocamos más a lo que es tejidos blandos o estructurales como maxilares. En los adultos hay otras cosas que se ven asociadas. Por eso es un tratamiento que se debe realizar en mano de un médico y acompañando al médico o al otorrino o al neurólogo o al cardiólogo, como va en España, dicen que muchas de las alteraciones también de estos trastornos respiratorios se pueden dar con arritmias cardíacas. Entonces, por eso no dejar en mano solo el odontólogo para su tratamiento, porque ante una evaluación, el análisis que uno debe de hacer para el diagnóstico es una polisomnografía, que eso se puede hacer de dos maneras. Podemos hacer una polisomnografía que el paciente lo hace en su hogar o lo puede hacer bajo una clínica con un control y un monitoreo de un montón de ítems que nosotros debemos de observar, que nos va a dar un informe el médico para ver cuántas amneas o cuántas obstrucciones tiene en la noche nuestro paciente o ceses de respiración. Entonces, siempre podemos ayudar al paciente en una fase inicial, fortaleciendo la musculatura a nivel odontológico como terapia miofuncional. Podemos usar el sistema MIOS, el S2, como terapia miofuncional. Podemos hacer unas pistas fomentando también esa nueva postura de los maxilares, ayudando a hacer después un buen diagnóstico clínico y ver qué tratamiento o qué es lo que le está pasando a nuestro paciente. También tenemos alteraciones, recuerden, cuando hay trastornos respiratorios del sueño, hay trastornos de la articulación temporomandibular o bruxismos de diurnos, que también nos podemos ayudar con el TMD, que es un aparato termomoldeable, que se utiliza en el maxilar inferior, que nos va a dar una altura para que el paciente pueda ayudarse a reducir ese bruxismo y esa carga constante en el día en lo que es la articulación temporomandibular. Dentro de lo que es todos los tratamientos de MIOSA S1 y S2, hay dos formas de aparatos. Unos son termoformables y los otros son a nivel estándar. Recordar que el S2 tiene 5 milímetros de altura y vienen dos versiones, única talla, una talla medium, pero sí vienen dos versiones, estándar y termoformable. ¿Para qué? Para los pacientes que realmente son de gran impacto, bruxadores en la noche, se le coloca ese aparato para que no se salga de la boca y esté mejor adosado el aparato a su maxilar, manteniendo esa altura, permitiendo que no se rebata o se caiga, digamos, la lengua en la vía aérea y obstruyendo el tubo respiratorio. Y de día se usaría el TMD, manteniendo esa altura también. Con lo que respecta de los aparatos S2, y empiezo por el S2 porque voy de menos a más, tiene 5 milímetros de altura posterior y una mordida de borde a borde. Es una mordida importante de avance mandibular, también para despegar la luz del tubo, despegar el hueso hioides que vaya cambiando de posición y la altura, también nos va a dar una mejor postura del hueso hioides, entrenando toda la musculatura, siempre acompañado con el sistema Miotalea TLJ. Recordar que este aparato es el más potente, es un aparato activo funcional, que es muy potente para los trastornos respiratorios. Vamos a trabajar tanto labio, lengua, como los músculos masticadores, y lo vamos a hacer en dos posiciones, así recto, vertical, o con una leve inclinación, trabajando los músculos infrayoidos, fortaleciendo los músculos de la garganta. Entonces, recordar las partes del aparato, que se trabajan en complemento siempre con el sistema Miotalea TLJ. Y acá un poquito de nuevo, siempre me gusta, como docente, volver a fortalecer los conocimientos. Acá tenemos el TMJ-MBBS2, que es otra versión del aparato, es el mismo aparato del sistema MIOSA, pero con otra etiqueta, y que cuando lo vamos a hacer, algo como es la secuencia de protocolo, la primera fase de este aparato, lo vamos a utilizar seis meses, y realmente este aparato tiene, recordar, los 5 milímetros de altura posterior y una relación bordea-borde. Y siempre se va a trabajar con el TLJ y con las pistas. Si el paciente bruza de día, recordar que habría que complementar con el TMD, y si el paciente se le cae este aparato en la noche, podemos usar el TMJ-MBBS2 automoldeable. Lo adaptamos a su maxilar. Bueno, una paciente roncadora, que bruzaba con un frenillo lingual muy persistente, se le colocó el S2, siempre se empieza como todo, de menos a más, ¿no? No se realizó una endoscopía para ver la apertura del tubo, por supuesto, porque era una bruzadora a consecuencia de un frenillo lingual. Se la trató, se le entrenó la paciente con el sistema miotalea. Se le hizo la cirugía, se hizo la cirugía del frenillo. Y si ustedes ven acá estas dos imágenes, que realmente para mí fueron muy contundentes, en esta posición que estaba, pretratamiento, como la posición del hueso yoides y la lengua baja, y cuando se realizó la cirugía y empezamos el tratamiento, estimular toda la musculatura supra e infrayoidea con el TMJ del sistema, lo vamos a volver a mostrar, con el miotalea, cómo fue mejorando el piso de boca, o mal dicho, la papada de la paciente, como dicen algunos profesionales, se fue borrando y fue mejorando, ¿por qué? Porque al entrenar toda esta musculatura infrayoidea, va corriendo la posición del hueso yoides y acomodando los 17 músculos de la lengua. Recordar que el sistema miotalea TLP vamos a tener los ejercicios de labio, lengua y mandíbula, fortaleciendo y en dos posiciones, con el uso de la aparatología que nosotros usamos, el MBB S2. Ahora, cuando hablamos del sistema MIOSA S1, porque tenemos S1, S2 y S3, el sistema MIOSA S1 tiene en dos características. Viene el S1 regular, que es un aparato que tiene 7 milímetros de altura posterior, y con un avance mandibular, porque ya es un gran compromiso que tiene el paciente de 3 milímetros de avance mandibular. ¿Para qué? Para desproyectar mucho más y mucho más altura posterior. Y después tenemos el S1 large, que tiene 11 milímetros de avance, 11 milímetros de altura posterior y 3 milímetros de avance mandibular. Entonces, esto sí hay que tener en cuenta, y no porque sí iniciar con esto, porque recordar que siempre nosotros lo que tenemos que proteger es la articulación tempora mandibular, y en estos pacientes que la frecuencia y la tonicidad de esa musculatura hay que ir acompañándola con el tratamiento. Yo hablo bajo mi experiencia, comienzo con el S2, lo entreno 8 meses, si el paciente sigue con algún signo o síntoma de glucismo o leve o va mejorando, puedo ingresar el S1, que es una talla regular o media, con 7 milímetros de altura y un avance de 3, para mejorar esos pequeños detalles y seguir tonificando lo que es esa posición de la mandíbula. Ya sí, cuando paso al S1 11 milímetros, estaría indicado en realidad, a mi punto de vista, acompañado con el médico a hacer una endoscopía y tratar de ver con algún aditamento de lograr 11 milímetros de altura posterior y ver cómo se desbloquea la luz del tubo. ¿Por qué? Porque innecesariamente no voy a hacer una altura posterior de 11 milímetros y un avance de 3, porque es como muy agresivo para el tratamiento de nuestros pacientes. Recordar que esto siempre va de la mano del médico, de la indicación de nuestros médicos. Bueno, y acá también figura cómo el TMJ-MBV de S1, con esta característica de caja o de folleto instructivo. Bueno, vamos a ver un caso clínico, el paciente bruxaba, el paciente se realizó la polisomnografía, tenía una sobremordida bastante importante, una mordida muy profunda, y si ustedes ven los resbordes, cómo están todos esos resbordes gastados, se le colocó el TMJ-MBV de 7 milímetros, porque realmente yo empecé como primera medida, les cuento que le había puesto un A1, el paciente había mejorado bastante con el A1, que es el sistema Mayo-Brace, no de trastornos respiratorios, pero él me dijo, Liliana, no va, sigo, me siento muy cómodo, me siento bien, quería corregirle la sobremordida, nivelar el plano con el A1, le digo, bueno, no se preocupe, pero como era tan, digamos, contenedor su boca, tuve que colocarle el S1, que en realidad siempre, casi todas las veces, empiezo con el S2, pero el paciente ya se había leído toda la literatura y la tenía muy clara, y pese que acá, como ustedes ven, la obstrucción, aparentemente la luz del tubo se tiene que ver en todo su volumen, no en un solo plano, pero sí la posición, si ustedes observan, la posición de la lengua, que es muy baja, y esta sobremordida, hace también esa obliteración y esa mandíbula que se iba muy hacia atrás, más, si ustedes ven acá la característica y morfología de los cóndilos, pese a que acá la radiografía se sacó en protrusión, fíjense el cóndilo, como sigue estando dentro de su cavidad glenoida, y con muy poco espacio dentro de la cavidad, pese que cuando avanza la mordida, también aumenta el espacio, y en este caso la radiografía fue sacada con un avance, con un tope anterior de avance mandibular, y realmente, si ven acá, tiene muy poco espacio y acá casi nada de espacio. Y acá, mucho menos, casi contactando hueso craneal con el cóndilo mandibular. Entonces, por eso, tomé la decisión, excepcionalmente, de usar el aparato S1 con 7 milímetros de aumento mandibular. Bueno, a través del tiempo el paciente fue utilizando el aparato, y si ustedes pueden ver ahora la relación de avance y cómo fue mejorando, que no es nuestra intención mejorar el alineamiento o la posición, pero cómo fue mejorando el caso clínico con esos 3 milímetros de avance y 7 milímetros de altura posterior. Recordar que más o menos entre 3 y 5, 3 milímetros es donde rota el cóndilo, sin hacer ninguna interferencia, ya 5 se sale un poquito más, y 7 es un poquito más de altura. Pero en este caso, que no había espacio entre el cóndilo en protrusión y el cóndilo craneal, se decidió la utilización de este aparato y con mucho éxito, porque a largo plazo el paciente mejoró totalmente. Este era cuando usaba el Mayo Brace, y esto es cuando colocamos el S1 regular de 7 milímetros. Bueno, acá sí tuve una queja del paciente, que bueno, y fíjense en los desgastes dentarios en las superficies, también dentarias, que el paciente, claro, el S1 regular, para su estructura corporal, es un paciente muy grande, es como que queda un poquito flojo y se le clavaba un poquito en los laterales, se hicieron unas perforaciones también para aliviar el tema que se comprimía. Bueno, acá tenemos otro paciente, este paciente ya va por el segundo matrimonio, tiene buena permeabilidad nasal, pero ronca, su musculatura es muy flácida, había aumentado mucho de peso, ahora bajó mucho de peso, está en tratamiento médico, de hecho acá lo mandó el médico, el otorrino, que se sorprendió con esta paratología y dijo que bien, cómo mejoró el paciente. Y no vamos a ver cambios dentarios, porque no es la función, pero sí mejoró funcionalmente nuestro paciente. Acá vamos a ver las diferentes cajas o embalajes que tenemos en los aparatos, que son los mismos, dependiendo a los países, y en estos dos casos son termoformables, y en este es el estándar. Bueno, acá está el S2 termomoldeable o termoformable, que lo vamos a calentar en un agua a 60 grados centígrados, y lo vamos a ingresar, después lo vamos a moldear en la boca, y después lo vamos a enfriar con agua de la canilla, y así el aparato, en los trastornos que por ahí son grandes bruxadores de noche, el paciente puede ir adaptándose y mejorando esa postura. Ahora, yo acá hago hincapié que esto solo no funciona, y si yo no utilizo la línea miotalea para fortalecer la musculatura, el tratamiento no les va a ser tan efectivo. Y eso sí doy fe, porque he tratado sin y con, y con el miotalea TLJ, realmente el paciente fortalece toda su musculatura. Cuando este bruxismo está asociado al día, que también el paciente bruxa de día, por esa impotencia o por ese piso o ese desorden que tengo de trastornos de, digamos, de la articulación temboromandibular, o tengo signos y síntomas de cefaleas, y no bienestar, podemos utilizar el TMD durante el día, y durante la noche usar el S2 o el S1, dependiendo del grado de complicación que tenga nuestro paciente. Después, para otros casos que son más sensibles, que es para aliviar inmediatamente lo que son los trastornos de la articulación temboromandibular, realmente el TMJ-PLANS es un aparato fantástico, desprograma, y tengo casos en adolescentes, con saltos articulares, post-tratamiento de ortodoncia, que realmente cuando vuelven al mes, ya al otro día que utilizaron el aparato, cesan los dolores, y hasta van disminuyendo esos saltos articulares y esos ruidos en la articulación. Más, ahora estoy haciendo un estudio en los pacientes post-tratamiento de ortodoncia que andan sueltos por la vida. Hacerles las resonancias magnéticas con el TMJ para ver la descompresión que tengo con y sin aparato, cómo beneficia en mis pacientes, porque lo veo en la práctica clínica diaria, y la verdad que quería documentar algo diferente para demostrarlo también, que es un aparato muy efectivo, de 3 milímetros de altura, no se va dentro de lo que es, perdón, los parámetros de la articulación temporomandibular en altura, favorece al bruxismo diurno y nocturno, siempre yo los aparatos se los hago usar una hora por día y todas las noches para dormir, y alivia mucho su sintomatología. Bueno, acá tenemos una paciente bruxadora, solamente, bueno, por supuesto, mostramos la cajita, tendríamos que haber hecho un relato, pero para ser mucho más rápido, la paciente realmente tiene un gran confort en lo que es su tratamiento. Bueno, esto es un adolescente que bruxa, con trastornos levemente respiratorios, ¿y por qué digo? Porque, bueno, acá en la imagen se ve bien la vía aérea, el hueso y oides está un poquito alterado a la posición, ven acá también un compromiso de las fosas nasales, y esta paciente está usando, porque necesitábamos, tenía una anquiloglosia, una lengua atada, se reentrenó la paciente con el TLJ, por lo menos lo entrenamos seis meses, pretratamiento, usaba el TMJ de uso nocturno, que le aliviaba mucho, no miro ni clase ni posición de dientes, sino que mido, observo el confort que tiene mi paciente de día y de noche, utilizando el TMJ también, como complemento adicional del sistema miotalea, rehabilitando la lengua, creando un nuevo registro neuromuscular de dónde va a tener que ir la lengua en el momento de la cirugía. Recordar que todos estos trastornos van íntimamente relacionados con la articulación temporomandibular. Otra paciente también que bruxa, bueno, la señora está haciendo, aparte, otro tratamiento adicional, que no necesariamente es algo holístico, que va más allá de por qué es bruxa, es otra tendencia también, otra mirada de la odontología, ver el por qué u otras causas que tiene la paciente, que la tratan, también la tratan con acupuntura, y la tratamos con el TMJ, acá mostré otra cajita, siempre trato de ir cambiando los embalajes para que vean que es el mismo aparato con la misma función, y realmente la paciente siente un gran confort. Otro de los aparatos que tenemos también, una versión hard, es el bruxo hard, que son para los pacientes gran bruxadores, que también da una pacificación en todo lo que es la musculatura y la relación que tiene esos movimientos con la articulación temporomandibular. Recordar que todo este sistema es altamente trabajado, investigado, avalado, con múltiples trabajos de investigación, nada por sí solo está echado al azar, cada parte de aparatos, como dice siempre Gabriela, elevador de la lengua, ella que lo dice rápido y que me encanta, como hace ta, 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 todas sus partes del aparato, no solo el sistema Mayobre, sino el sistema Miosa o el sistema Miotalea, están altamente estudiados cada acción que tiene cada parte de esta aparatología. Pero lo más importante también es tener en cuenta el buen diagnóstico que nosotros tenemos que hacer y siempre, y en estos casos de los trastornos respiratorios asociados al sueño o a las amneas moderadas, severas o obstructivas, totales, tener siempre en cuenta que no estamos solos, que no podemos trabajar solos, que tenemos que trabajar en manos del médico, ellos van a ser nuestra guía, van a ser el complemento de nuestro diagnóstico para utilizar, en estos casos, como todo era moderado, por supuesto, no hizo falta ni un CPAP ni algún otro aditamento que uno tiene que utilizar en los casos de una amnea severa. Hasta así, fracasando una amnea severa, muchas veces se usa el S1 Large que tiene esos 11 milímetros de altura y 3 milímetros de avance. Cuando el paciente es un empresario y necesita viajar en un avión y no puede andar con el tubo de CPAP. O, muchas veces, el paciente no lo aguanta todas las noches el CPAP y puede intercambiar siempre por prescripción médica con el S2 de 11 milímetros de altura, en los casos más severos. Pero nunca nosotros prescribirlos solos, sino que en manos del equipo médico. Bueno, espero que les haya sido de utilidad, los quiero invitar a Panamá del 31 de marzo al 2 de abril, espero que se dé el Summit Latino con los excelentes profesionales que ustedes ven acá, Ana Lorena y todos los doctores que son nuestra guía en todos estos trabajos que hacemos y de investigación como de práctica general, como a Kimpech, realmente el gran compromiso que siempre tiene con los colegas y la verdad que es una empresa fabulosa porque da la mano siempre a todas las necesidades que tienen los profesionales para poder utilizar toda esta gama de sistemas a través de la doctora Gabriela, que bueno, es mi amiga incondicional y ya, no sé, vamos a terminar como hermanas a distancia, pero bueno, es muy importante el equipo que Kimpech tiene que a ustedes los pueden fortalecer y ayudar en todas las tomas de decisiones y la aplicación de todo el sistema. Y bueno, yo que pertenezco a la empresa Chandres Arce de Paraguay Ortotec de Argentina también siempre colaboramos con lo que es el intercambio de casos clínicos, de las prácticas generales para ayudar a todos nuestros colegas de diversos países. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, nos veremos la próxima siguiendo la secuencia de todo lo que es este entrenamiento que es fundamental. Gracias a todos. Gracias a todos.